Mi flor, mi calor, elemento químico que descompone mi vida Hola, mi querida, la calle es estrecha para ti Tú eres mi solución porque estás lejos de mí Amor singular, no plural, solo tú y yo tengo en mi mente nadie más Mi cara, mi casa, vendí pa' estar aquí Tú no me ligas, tu sueño, yo aquí, ¿qué te pasa, señorita? Yo puedo llorar Hablé con tu hermana para averiguar No sé cuándo tú me vas a contestar Yo quiero ser el héroe de tu corazón Necesita de un príncipe que te dé protección Él está cerca de ti, señorita, tú no ves Que soy yo, que soy yo, que soy yo Mi mamita Señorita, señorita Cuando te miru, mami, mi bebo loco Señorita, señorita Cuando te talko, mami, mi exito Señorita, señorita Cuando te miru, mami, mi bebo loco Señorita, señorita Cuando te talko, mami, mi exito Perdido por el amor, caminé en la calle con dolor Oye mami me gusta como caminas, tu cintura brilla en mis horos con sabrosura Tu piel caliente y tu carne dura, venga que aquí esta noche es candela Yo me tuve en mi cuarto a mi manera, no quiero nadie que me moleste Señorita, señorita, yo quiero darte todo amor Que yo siento por ti, mi mamita Yo voy a darte todo amor Que yo siento por ti Señorita, señorita, cuando te miro mame, mi huevo loco Señorita, señorita, cuando te miro mame, mi huevo loco Señorita, señorita, cuando te miro mame, mi huevo loco Señorita, tú me tienes loco ma, tú sabes que yo no Muero, si no te veo Si yo digo como si fuera realidad, no hay gracia de tu cuerpo, yo quiero explorar Venga acá nena, venga acá nena, así me muero, así me muero Soy contigo como si fuera realidad, no hay gracia de tu cuerpo, yo quiero explorar Venga acá nena, venga acá nena, así me muero, así me muero Señorita, señorita, cuando te miro mame, mi huevo loco Señorita, señorita, cuando te miro mame, mi huevo loco Señorita, señorita, cuando te miro mame, mi huevo loco Señorita, señorita, cuando te miro mame, mi huevo loco Señorita, señorita, cuando te miro mame, mi huevo loco Señorita, señorita, cuando te miro mame, mi huevo loco 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 Señorita, cuando te miro mame, mi huevo loco